...versión real en inglés, atención personalizada y transporte escolar. Un prestigioso sistema educativo reconocido en todo el mundo. Nuestros hijos hablarán inglés como nativos y tendrán más oportunidades. Bonforbritishschool.es, abierta matrícula de 1 a 6 años. Sábados por la mañana, jornadas de puertas abiertas. 91-886-7065. Arganta. 100.0 FM. Servicios informativos con Raquel García Reyes. 1 y 49 minutos. Buenas tardes. La candidata a la alcaldía por el partido independiente en Camporreal, Dolores Álvarez, deja su acta de concejal. Asegura que se encuentra cansada de la legislatura anterior y no desea seguir al frente de la formación. Renuncia a su puesto electo en las elecciones municipales a favor del número 2 del partido, Manuel Hurtado. Álvarez se planteó incluso presentarse de forma conjunta con el Partido Popular o incluso no concurrir a estas elecciones. Sin embargo, finalmente se presentaba como cabeza de lista y conseguía un total de 212 votos. El partido ahora tiene derecho a un concejal, uno menos que lo obtenido en 2011. Sin embargo, este mismo jueves, la cabeza de lista del partido independiente en Camporreal ha presentado ya su renuncia ante la Junta Electoral de Distrito. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares con Natalia Sánchez. La Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca firma un convenio basado en la prevención de riesgos laborales. Lo hace con la empresa afiliada PrevenSystem y que ofrece distintos servicios para mejorar la seguridad en el trabajo. La Cruz Roja de la Comarca del Tajuña pone en marcha un curso para obtener el certificado de manipulador de alimentos. La formación tendrá lugar en la Casa de Asociaciones de Rivas los días 23, 24 y 25 de junio en horario de mañana. Es gratuito y está dirigido a mayores de 30 años en paro. Continúa abierto el plazo de inscripción para los campamentos de verano en mejorada del campo. Hay dos tipos de campamentos, uno para los niños de entre 3 y 6 años y el otro campamento irá destinado a los niños de entre 7 y 16 años. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la Comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT Conexión que patrocina Olipes. En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. Alicia Gutiérrez, ¿cómo está el tráfico? Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por la zona este, concretamente por la carretera de Valencia. No hay inconvenientes, en el entorno de Arganda el tráfico es fluido, es cómodo. Recuerden ese estrechamiento de la M50 a la altura del kilómetro 37 circulando hacia el sur. En Vallecas van a encontrar cortado el carril derecho por ese accidente. Y hasta ahora en la entrada a Madrid por la 2 hay que tener en cuenta también una incidencia, otro accidente a la altura del kilómetro 12 de entrada. Hay tráfico lento en el entorno de San Fernando de Henares, es todo. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy viernes se nos presenta una jornada con cielos parcialmente cubiertos que se irán despejando a medida que avance el día. Temperaturas que se mantienen sin muchos cambios. Hoy nos situamos entre los 16 grados de mínima y los 29 grados de máxima. De cara al fin de semana irán subiendo poco a poco, llegando a los 33 grados de máxima. En este momento en Arganda el termómetro marca 27 grados. Viernes 29 de mayo nos centramos primero en Camporreal y es que la candidata a la alcaldía por el partido independiente, Dolores Álvarez, deja su acta de concejal. Lo hace porque se encuentra cansada de la legislatura anterior, dice, y nos desea seguir al frente de la formación como cabeza de lista. Así lo ha comunicado a la voz de Lenares. Renuncia a su puesto electo en las elecciones municipales a favor del número 2 del partido, Manuel Hurtado. Dolores Álvarez ha ejercido como portavoz del grupo municipal en el primer periodo del gobierno. Tras la moción de censura fue concejala de Hacienda y primer teniente de alcalde. Cuando pasó a la oposición por no apoyar al primer edil, Felipe Moreno dimitió su segundo y fue sustituido por una persona que dice no era de su confianza, algo que habría contribuido a su actual decisión de no continuar en el ayuntamiento. El panorama político del grupo independiente se encontraba roto y dividido. Según señala la publicación online de Lenares, Álvarez se planteó incluso presentarse de forma conjunta con el Partido Popular o incluso no concurrir a estas elecciones. Sin embargo, finalmente se ha presentado como cabeza de lista y ha conseguido un total de 212 votos, por lo que el partido tiene derecho a un concejal, uno menos que lo obtenido en 2011. Este mismo jueves, la cabeza de lista del partido independiente en Campo Real ha presentado su renuncia ante la Junta Electoral de Distrito, por lo que el acta pasa al segundo de la lista. En Campo Real ha sido elegido por mayoría absoluta el que llegara con una moción de censura al consistorio Felipe Moreno. En esta ocasión ha conseguido bajo el nombre de Cid Campeño siete concejales, por lo que se consolida como primera fuerza política, seguida del PP con tres concejales. Más noticias. La Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca firma un convenio basado en la prevención de riesgos laborales. Lo hace con la empresa afiliada PrevenSystem, que ofrece distintos servicios para mejorar la seguridad en el trabajo, tanto de los empleados como de los empresarios. Nos lo cuenta Eugenio Molina, gerente de ASEARCO. Bueno, pues el principal motivo de firmar convenios con empresas asociadas, como es el caso de PrevenSystem, es ayudar a dar un servicio a nuestras empresas, que para eso es para lo que estamos, para ayudar a ir de la mano un poco con ellos. Y creemos que es un convenio muy interesante este servicio que se le da a las empresas a través de PrevenSystem, como decía antes, pues sobre todo para ayudarles un poco a poner en marcha lo que es todo el tema de prevención. Todo este plan de seguridad al día y nos damos cuenta que cuando tenemos un problema es cuando echamos de menos todo este tipo de empresas que nos pueden ayudar. Y simplemente es esto, ¿no? Pues ayudarles con las especialidades que contempla un poco PrevenSystem, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada y vigilancia de la salud principalmente, esa es la función que tiene. Con este convenio se ayudará a las empresas en varias situaciones, como en la evaluación de los riesgos laborales, y además recibirán asesoramiento en primeros auxilios. Tiene un ámbito, o sea, un amplio abanico de recursos asistenciales ofrecidos, pero insiste en ayudar a las empresas a cumplir con la ley 31 barra 1995 de prevención de riesgos laborales. Entonces, a través de este convenio, la firma que hemos dado a cabo con PrevenSystem, puede ofrecer sus servicios, por ejemplo, como ayudar a diseñar, implantar y aplicar un plan de prevención para la empresa. Avaluar los riesgos como punto de partida para planificar la actividad preventiva y ofrecer información a los trabajadores y empresarios en materia de seguridad y salud laboral. También puede proporcionar asesoramiento en el ámbito de los primeros auxilios y en la elaboración de implantación de planes de emergencia. Por ejemplo, asistencia técnica en puestos que pueden entrar ya en un peligro especial o también en servicio médico para vigilar junto a las empresas la salud de los trabajadores. Una de las ventajas que recibirán los beneficiarios de este servicio es un 15% de descuento en su contratación por estar afiliados a SEARCO. A SEARCO lo que pretendemos es ayudar a las empresas que no cuenten con esos recursos que comentaba al principio ni conocimientos para aplicar medidas de prevención. Tendrán una orientación con PrevenSystem y un asesoramiento técnico para que puedan cumplir con sus obligaciones legales y estén garantizadas así la salud de todos los trabajadores. Y bueno, quería comentar también que, como siempre estamos también mirando un poco por el socio, cómo recortar al final de mes esas facturas dentro de un poquito de cada cosa que al final conseguimos que todo nos sea un poquito más fácil. Sobre todo la vida económica. Hemos conseguido negociar un precio muy interesante con PrevenSystem que es un 15% para todos los socios de SEARCO según la tarificación que ellos tengan ya con su plan de prevención. Creo que también es una parte, la vigilancia y la salud, por supuesto que es una parte fundamental. La empresa y la vigilancia y la salud tienen que ir de la mano, pero la parte económica, si llegamos a conseguir precios competitivos, pues al final creo que estamos todos mucho más contentos. Molina asegura que con estos acuerdos se pretenden mejorar los servicios que se ofrecen a las empresas asociadas. Ahora y terminando, como siempre decimos, aquí en SEARCO lo que tratamos es de tener empresas punteras, tanto en temas de seguridad como en temas de telefonía, en todo. Siempre buscamos empresas competitivas y con conocimientos de estos convenios que firmamos para ayudar a todos nuestros asociados. Este es el caso de PrevenSystem, que es el convenio que hemos firmado últimamente. Esta empresa también puede asesorar y controlar enfermedades que se desarrollen en el ámbito profesional. En otros asuntos, Cruz Roja de la comarca del Tajuña pone en marcha un curso para obtener el certificado de manipulador de alimentos. La formación tendrá lugar en la Casa de Asociaciones de Rivas los días 23, 24 y 25 de junio en horario de mañana. Es gratuito y está dirigido a mayores de 30 años que se encuentren en paro y que estén inscritos como demandantes de empleo en el SEPE. Almudena Serrano es técnico de empleo de Cruz Roja Arganda para mayores de 30. Vamos a realizar un curso de manipulador de alimentos los días 23, 24 y 25 de junio, que son martes, miércoles y jueves, en horario de mañana. Hemos pensado hacerlo de 10 de la mañana a 1 y media para que precisamente las personas que tengas que llevar a los niños al cole o que tengas que desplazarte hasta arriba, que tengas esa facilidad para poder asistir al curso. El curso es completamente gratuito, lo único que las personas para poder inscribirse necesitan cumplir un par de requisitos, que es ser mayores de 30 años y estar desempleados. O bien, sobre todo, estar inscritos en el SEPE, en lo que es la oficina del INEM. Necesitamos que tengan la demanda de empleo actualizada, que estén inscritos como demandantes de empleo. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse antes del 19 de junio. Las plazas son limitadas, son 25 plazas en total, entonces ya tenemos cubiertas unas poquillas, pero es cierto que todavía hay plazas disponibles, entonces por eso queremos hacer esta difusión también, porque las personas están a tiempo todavía de apuntarse. Y nos hemos facilitado el número de teléfono, tanto de Rivas como de Arganda, de Cruz Roja, y también un correo electrónico de contacto, por si a las personas resultara más fácil escribirnos que llamarnos. La certificación de manipulación de alimentos es requerida en la actualidad en los comercios del sector alimenticio y en las empresas en las que un trabajador tenga contacto directo con los alimentos durante el proceso de elaboración, envasado, transporte o venta. Serrano señala que cada vez es más demandado este curso y necesario. Solicitando cada vez más y que está muy bien tenerlo puesto en el currículum para cantidad de empleos que pudieran surgir. Queremos realizar más cursos de este tipo, pues luego ya para septiembre, octubre, noviembre de este mismo año. El certificado Carnet acredita que el trabajador ha recibido la formación obligatoria para las tareas de manipulación de alimentos en industria y en hostelería. 1 y 59 como último apunte, les indicamos la farmacia que estará abierta hoy en Arganda, la farmacia de guardia, que estará en la calle Isaac Peral, número 25. Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid. Buen fin de semana. Hasta lunes. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. No es nada edificante ver cómo la policía detiene al delegado del Gobierno en una comunidad, y menos cuando sabemos que al de Valencia le han arrestado por presuntos favores a una empresa que por supuesto luego le...